ya llegaron los patrones a su bella ciudad de chapter de chapter california ya llegaron de de chicago de la chicago y linoise como le fue para allá bien y un poco medio golpeado de la garganta para nivelar por poco no llegan vivos será que más les fue para allá yo soy yo para acá esta luz está más pobre que mis ojos no les fue para allá yo llegué como si nada ni gripa ni todo nada nueva de atiro morra morrita la isa y el morrillo y el cuñado y la doñita andaban bien malos es más mi mamá ni pudo salir con nosotros de como andaba de de mala no hombre yo no sé a qué fueron a dar lástimas para allá y qué dijeron los fans que se encontraron allá que quieren venir contigo quieren venir a visitarlo ya pues que me miran en el burrito express que me miran pues si soy el mismo del mismo gato cualquiera el mismo gato cualquiera que les dijo ayer lo dejamos cuidando a los perros dijo así les dijo así les dijo así es así tiene que ser cuando los perritos no ves en el avión toda la gente venía con sus perritos para el otro me van a llevar a mí junto con los perros el cuñado llegó con hambre todavía era aquí nos trajo aquí al bufet del compa venimos al bufet a ver qué aquí está este está aquí por la por la Ming aquí está por la Ming es que la agarré aquí y nada órale camarógrafo que se queda no pues casi me agarró el pescuezo está bajando allá a la 45 y este ciérrele y ciérrele ya apareció el camarógrafo ya se compadecieron de mi hora me trajeron a comer lo trajimos a comer pobrecito lo extrañamos tanto día lo extrañamos le tengo de viles ahí al compa y por qué o qué nomás no se los he dado pues va llegando ah bueno déjelo que repose un tiempo de hamburguesas de desayunos ahorita me trajo a comer vamos a ir a comer entonces qué si van allá a la entrada o no ya le abrimos a todas las puertas y no hallamos por dónde entrar es que nos la cambiaron allá está por allá teníamos años sin venir me acuerdo que aquí vendían ropa no hombre no usted les iba a traer no le trajo aquí venimos a ir en esto me gusta venir a comer aprovechando ahora que no trajimos de la gorda no la gorda no vino fue para otro lado no le gusta dijimos hay que aprovechar eso me gustan estos andaba buscando las cucharas y tenedores de plástico y no hallé no vas a comer no voy a comer con el dedo me los voy a comer a dedos a dedazos si hay yo no hay yo delicadísimo no va a comer está igual que la doñita igualito ya la doñita todas las que nos está allá oye la doñita ¿dónde la dejó? allá en Chicago allá la dejó se quedó cuidando a su hijo pero ya para la otra semana se viene mira que mire la doñita aquí no andamos mira ¿y cómo? ¿entonces va a comer con el dedo? si a la doñita si le gusta venir a comer aquí mira pues si pero pues no se ¿no? aquí no se fresea aquí se ataca en este lugar yo sé por eso ni modo entrele con la mano ¿qué más? si así le voy a hacer tan delicadísimo ya sé hijo de la doñita si ¿y cómo va a comer con amarógrafo? con amarógrafo ¿eh? ¿cómo va a comer ahora? con la mano mire no creo que se vaya a animar mire mira nomás ¿con eso va a comer? si con ese no no pues con el mira así no hay cuchara anda ahí cuchillo desechado no hay cuchara pero hay pura de esta no me gusta no delicadísimo como la doñita lo bueno que sí va a comer a mordidas y todo pero ahí se come ¿no? sí ya ve la doñita ya no le gustó esto es lo que me gusta venir a comer con la mano no estas dos comidas mira nomás esta y esta es lo más a lo que yo vengo a comer esto mira esas dos está bueno le tocó suerte que estaba la charola llena de camarones y con la mano porque al señor no le gustan los tenedores una vez vine a comer camarones de estos y de tantos que comí hasta me mareé ahora sí me comí como unos tres platos de puros de esos no coma pues tanto tantiele ahorita le gustó empecé a marear y dije no me has que comí muchos y sí y sí ah bueno pues ahorita a ver si nos vamos de aquí a caminar para que no se le baje lo que va a comer vamos a ir a buscarle la asadora ahora sí vamos a ir a ver a buscar precios ok mira mira esto me gusta venir a comer mira pero ese es un trabajo pelarlos no, no le hacen tengo tiempo de más ah bueno ahora pues ahora pues patrón mira usted no es delicado ¿verdad? no, yo todo me llevo hasta con tecata me lo tomo no, que sea menos no, se come con tecata viejo se los está comiendo con tecata pues cada quien era ya fue por el segundo o qué no, que no habías dejado ya de grabar por eso fui por el otro cuñado hasta pando ya ves que dicen que como bien mucho y luego me grabas aquí en los en los manjares en el segundo plato mira mira a mí no me gusta el limón mucho pero aquí sí me gusta y en las micheladas ahí en Chicago me comí una michelada a un lugar que se llama Cocula pero casi no sabía cerveza yo pienso que me engañaron bueno porque no sabía cerveza o sería de barril pero está bien bonito no, está en nada entonces esto es el más barato este Mari está bien y no está tan aquí lo echamos espérate porque como ya se va a rimar que no lo vas a ver lleves uno de madera de charco al tren Tomás no, ese ya está chueco ese lo ¿no hay que sacar algo ahí? ¿eh? a ver no, pero tiene muy pocos cubitos es que no más o menos cubitos no, no se ha descartado descartado todavía hay más búsquelo aquel que está allá es el único que me gustó a verlo a reempújelo a reempújelo para adelante no me hagan que lo regañe porque no quiero entrar el año regañándolo a reempújelo para acá no, es que ella quiere a ver, álcele a este quiere la no, ese tampoco eso es a ver, álcele a este de esta, mire pero ese está muy sencillito aquí ella quiere de este material mire, no de varillita esta la varilla delgadita pega la carne ándale como esa debe de ser pero esta por aquí le sale la lucha está tapado aquí y va a ser mucho como está muy cerquita no, mire si, esos son de otro son más avanzados está muy cerquita la lombra no ya le destapé y no ir a ver no, es que esto no allá adentro va a ver ahorita vamos para adentro ya va a ver no, se puede dejar y se puede quitar vamos a seguir buscando aquí está el manual mira si, nada si está en inglés si quieres manual a ver vamos a ver los del tren Tomás dice la patrona como que si se le quitan 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 como hay muchos ¿estos son de charco o también de gas? de gas pero a la patrona no le gustan estos escápelo están igual de gruesas las varillas si, pero esos son tienen allá el otro para doble bobina a ver levántale la tapadera no más oh, pero ese es de este carbón de carbón pero tiene para la cerveza a ver vamos para adentro vamos para adentro a ver tú ya ¿qué? ¿no hay yo ni uno o qué? no porque luego dice que no le quiero comprar ni uno pero si va a ser para usted no va a ser para la patrona mira acá ahí hay más mira este está bien bonito este este está bien bonito nomás por lo ah, es de varillita no le gusta la patrona tengo idea que estos pegan la carne ¿tiene idea? mira está bien delgada si tuviera parrilla de la otra pero ahí no hay más va a ser uno de aquellos de afuera ¿qué más? ¿y esos no? no, son de estos esos son esos son paumás esos ni que quitaron la de navidad ahí estamos déjame pegar el carrito déjame ver acá a ver si hay más no, aquí no, este no este parece ahí hay más para adelante, mire el barril del chavo mire ¿cuánto cuestan los esos para los calentones? unos de esos nos hacen falta para ir a una casa era unos de esos nos vamos a mercar mire cuñado estos están perrones mire si le ando comprando uno de estos mire ¿no le gusta? pues si va a ser usted no va a ser pamari mire están buenas a ver patrona están hablando de mí que a mire no le va a gustar ese y pues si no va a ser pamari bueno porque luego dice nada que no le quiere comprar su asador al patron y que dache entonces no hallar un asador después no vayan a decir que yo fui ahora que madre no es que ando viendo el piso porque mira ese está bien bonito cuesta 33 dólares y son dos piezas para las dos salas la cocinita y la pero este piso está muy grande y la comedor no se necesita yo cupe tanto algunos 1500 que nos gastemos si de puro piso lo compramos y ya después que el patrón busque quien no lo ponga ese está bien bonito mire nada más ahí está la medida y todo ese piso está grande ahí está mira con esto lo vas a pasar trapeo y trapeo ahora sí no si le trapeo en el piso que está ahorita con este trapeado ahora me van a hacer falta es que tú eres el puertor de la casa no y luego de todo el mundo voy a quedar con esa casa yo va a ser mi herencia ay ya ves entonces se me hace que te dejo que lo compres no no todavía no todavía no está bonito mira miren imagínate que bonita quedaría la casa bonita elegante ya no era pues vamos a ponerle la patrona vino a ver este piso ir a ver qué vamos a ver sí pero no traemos camioneta no pues nomás para verlo ahorita ya después venemos por ahí mira ya después la gorda nos preste su camioneta y venemos y nos lo llevamos ir a por eso ahora pues aquí viene el cuñado mira a ver a quién le va a tocar el a ver a quién le va a tocar la comida mira a las roscas de reyes vamos a invitar a todos nuestros trabajadores mira no pues no están andan en México todavía ya van a llegar a la roscita de reyes mira es la misma son las mismas ahí están míralas también están bien oh son de queso estas son de queso y guayaba mira queso y guayaba y esa es de la esa blanca y esa es de la que llevamos diario esta de aquí pero esa es de queso y guayaba el relleno que vino a comprar la patrona vamos a hacer porque el cuñado le gustó lo que hizo el otro día la cuñada y quiere también comer aquí pero se acaba de comer allá el amigo pues yo creo que lo vamos a dejar para pasada para pasada para pasado para pasado porque ahora acabamos de comer camarones no y gíralo y luego como ahorita no estamos trabajando nomás piensa en comer el amigo ya está mira montan los charalitos no ahorita le preguntas a la muchacha y aquí andamos a ver a ver que nos va a cocinar la patrona ¿qué lleva patrona? la macros y jaiba gracias a ver si podemos no tenemos que poder si no pedimos ayuda no 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 se va a tropezar por eso y que anda buscando pues que nos trae como locos andamos buscando algo que nos falta para hacer los camarones ¿qué te falta que nos traes tienda por tienda me falta un dente que dice que es para pescado ¿cómo se llama? louciana ¿cómo se llama? louciana ahorita lo vamos a encontrar allá en el cuñado ¿no hombre? que lo podemos sacar de los baños al amigo no hombre que allá en Chicago no pude ir al baño y en todos los videos lo miraba que corría al baño y aquí trae la misma trae lo mismo pero es que le dice un té yo no sé que le pusieron no hombre allá se lucieron en Chicago lo que fue y la doñita la suegra se fresearon como no hombre qué bueno que no fui para allá si no me hacen pasar unas vergüenzas pero aquel es líquido va líquido mija mira ahí viene este amigo pregúntale pregúntale igual que ese cuñado pregúntale aquel usted lo conoce parezco parezco tonto hablando es que le hablo a él y no me conteste y cuando te hablo a ti contesta a él ahorita voy a ir al amigo a preguntarle yo porque ustedes yo no sé cómo lo hicieron en Chicago sin mí a ver ya fue a preguntarle porque si no ya no va a saltar la pura mantequilla pues que sea cierto ajá qué nos vas a hacer qué nos vas a hacer camarones con elote ay los elotes patrón ya están ahorita ahorita nomás están los puros elotes y la mantequilla bueno eso es todo esto es como ¿a poco llegó con C? con mucha C ¿de cargar el asador o qué? no es que cuando como camarones me dan ganas de me das aquí en la boca no hombre mira quién me puso esta soda aquí háganla para allá chulada ay andaba seca perdón excuse me eso no no que tiene buenísimo y si Gabriel cuando van a venir a venir sus regalos camarógrafo por ahí viene ya como a luna de la mañana va a llegar yo creo a la una ya vamos a estar dormidos hoy aquel hoy se anda haciendo un tececito fíjate fíjate lo que les dejó la ida a Chicago pero bueno como quiera lo que fue él la doñita y la Isa no hombre no hombre clarito les dije oiga hoy clarito les dije no vayan para Chicago pero bueno ustedes quisieron ir fueron ahí no me pasó nada es que yo no tenía frío oiga y el asador pues que fuimos a ver se fresearon de a tiro no les gustó estas son las lamparitas que te trajo de regalo ah si ahí está el regalo que me trajo el cuñado de Chicago mira es una lamparita como quiera esa lamparita está para para verme la niña de los ojos para luzarme las narices mira nomás las naricillas pero bueno se le aprecia el color de mi ayer te trae otro nomás no te lo ha desempacado bueno Juan no pones esto en la basura por favor vamos a ver